Buenas, buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Zelda Ocarina of Time. Bueno, habíamos dejado que habíamos conseguido la tercera y última piedra espiritual, y ahora nuestro siguiente objetivo es ir al castillo de Hyrule a ver que nos dice la princesita. Así que, vamos allá, pero antes de eso, bueno, antes de cargarnos a este esqueleto mini, de bombitas que no tengo, guay, vale, tenemos ya 10 esculturas, entonces antes de nada, vamos a ir si nos deja, porque ahora al acercarnos al castillo nos saltará un vídeo de Gandolfo que secuestra a Zelda. Vamos primero, vale, sí que nos haga, guay, guay. Y ya nos vamos a hacer grandes. Vamos primero aquí, porque con las 10 primeras esculturas ya liberamos a una araña, y nos va a dar una bolsa de rupias, para que podamos llevar en vez de 99, 200, creo. ¿Dónde era, dónde era, dónde era, dónde era? Creo que acá. Bueno, por aquí ya oí su... No me voy a meter ahora a buscarla. Bueno, pues por aquí ya tendría que haber uno librado. Ahí lo tienes. La maldición se ha roto, gracias, aquí tienes el premio. Tienes una bolsa de adultos, los adultos pueden tener mucho dinero, ahora tú puedes llevar hasta 200 rupias. No sé si eran máximo 200 o todavía más. Aunque habría más. Vale, vale, dinerito mío. Y así, ya que voy de paso al castillo, a ver si me da la máscara. Si no voy a tener que mirar, porque la tienducha que ya no nos daba la máscara. Como podéis ver ya se hace bastante más oscuro en el castillo Gandolfo nos va a estar esperando Y se va a reír de nosotros A nuestra cara Vamos a sacar la espada ya ¡GANDOLFO! Puerta Puerta Ábrete un puerto Ah no pues no Gandolfo Es Zelda que escapa con la... Con Impa creo que se llama el SH Y ahora me giro y aquí está ¡Chucho Gandolfo! ¡Gandolfo no! ¡Gandolfo no! ¡Gandolfo no seas malo! ¡Aj! ¡La he perdido! ¡Tú! ¡Ven aquí andando pequeñajo! Debes haber visto el caballo blanco Que acaba de pasar ¿En qué dirección fue? ¡Contéstame! Así que crees poder cuidarlos de mí Tienes agallas ¿V kicked Dos! ¡Gandolfo no es deerte! ¡Gandolfo no es blanca! ¡Gordos no! ¡Gandolfo no es de behind! ¡Gandolfo no es de tu mismo! Valupe no es blanco ¡Gandolfo no es blanco! Patético, pequeñajo. Te das cuenta de con quién tratas. Soy Candelfo, y pronto dominaré el mundo. En el mundo no, pero... Te voy a dar papel, chato. ¡Ah! ¡Qué tío, marrero! ¡Poca mariquita! ¡Tírate por flauta! Allá está el Ocarina del Tiempo, es el tesoro oculto de la familia real, que Zelda abandona tu trasecha. ¡Me brilla con una luz mística! ¿Eh? Yandra, puedes oírme. Soy yo, Zelda, tu princesa. Yandra, cuando subates esta Ocarina en tus... en tus... en tus... Manus, estaré más, por aquí cerca. Querría esperarte, pero no puedo, retrasarme más tiempo. Soy marimacho. Al menos puedo dártelo, Karina. Y esta melodía... ¡Yo, yo! Sé tocarlo, querido. Aprendiste la canción del tiempo. No, la canción del tiempo ya no me acuerdo. No. Iba a decir que si tocaba la canción del tiempo ya me hacía pequeño o grande. Pero... Toca esta melodía frente al altar en el templo del tiempo. Debes protegerte... Debes proteger el Triford. Lo que creo... No sé si hacía falta clavar y meter la espada. No, meter y sacar la espada también. Clavar y meter. Meter y sacar la espada, no me acuerdo. A ver si me vuelven a dar aquí. Hmm... ¡Dinerito! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, fácil Me quito adiós tranquilito y no se da la que les esperen ¡Fuera! Vamos a ver si ahora este capullo nos da la máscara o si no voy a tener que mirarla ¡Hola! ¡Ey! ¡Bienvenido a la tienda más feliz! Tengo un negocio de máscara que da felicidad a todos ¿Te gustaría ser un vendedor de felicidad? le prestare una más Si eres tú solamente esa alguien me traes el dinero aquí Si quieres saber más echa un vistazo al entrero que está allí Una vez venidas todas las máscaras también serás feliz tú mismo ¡Ten fe! Trae para aquí a esta ¡Bienvenvenven! Vale, esta Quiero recordar que era para el un guardia este que nos abrió la puerta para subir a la montaña El gilíactive que se reía de nosotros Pero bueno, dejamoslo Bueno, vamos al templo Por favor, ¿qué hora es? Son las 10 Templo Amén Dormen Templo del tiempo Hola Bueno, vamos a coger nuestra nueva ocarina Mira que chula Tengo una ocarina Bueno, aquí hay que tocarlo carina Y creo que era Bueno, ahora nos salen ahí las 3 piedras espirituales Por arte y de magia Se colocan ahí, nos abren la puerta y hay un espadote Sale un viejo verde Y nos hacemos grandes Madre mía Aquí hay 3 huecos Eso es el que le produce la inscripción Tengo la espada que no me fío La espada del tiempo Es mía, es mía Yandra, no es esa Cuidado, Nabi Esa hoja Legendaria La espada maestra Hay que voy Vamos a quitarla así por delante Bueno, no me la deja quitar por delante Cabrón Madre mía Excelente trabajo Como pensaba tenías las llaves de la puerta al tiempo Me has guiado a las puertas del reino sagrado Estás muy espabilado Me da bien Sí, chico Todo te lo debo a ti No te ríes No te ríes Gandalfi No te ríes Yandra Despierta Yandra Y elegido ¿Sabes? 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 ¿Qué es eso? Soy Raúl, uno de los ancianos sabios. Hace siglos nosotros los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger el Reino Sagrado. Esta es la Cámara de Sabios, dentro del Templo de Lúd. El Templo de Lúd, situado en el centro del Reino Sagrado, es el último baluarte contra las fuerzas del mal de Yandolfi. Espada maestra, la que destruye la maldad, que sacaste del pedestal del tiempo, era la llave final hacia el Reino Sagrado. Yandrach, no te alarmes, mírate a ti mismo. Mira, Yandrach, eres grande ya. Has crecido. Gracias. Bueno, hay los sabios. El de la verde, la espada maestra es la hoja sagrada, de los malvados nunca se tocarán. El verde era... Saria. El de la roja es el... Gono. El de los gondolos estos. La azul es la del agua. Ruto. Solo uno con méritos suficientes para llevar el título de Héroe del Tiempo. Podrá. Y las otras no me acuerdo. En el pedestal del tiempo, eres muy crío para ser héroe. Uno era... El Impa. Que es donde el pueblo de Cacaricubiles, en el Pozo. Y la otra, la del desierto, no me acuerdo. En el pedestal del tiempo, eres muy crío para ser héroe. Así que tu espíritu fue cerrado aquí por siete años. Y ahora que eres mayor, es el momento de que despiertes, como el héroe del tiempo. Bien, ¿entiendes tu destino? Sí. Pero recuerda, aunque tú abriste la puerta del tiempo en nombre de la paz, Gandolfo, el rey de los Gerudo, de las ladronas, la usó para entrar al prohibido Reino Sagrado. Consiguió el triforce del templo, de la luz, y con su poder se ha convertido en el rey maligno. Su malvado poder fue irradiado desde los templos de Hyrule, y en siete cortos años ha transformado Hyrule en un lugar mortal. Mi poder influye muy poco, incluso en este reino tan sagrado. O sea, en esta Cámara de Sagrados. Pero todavía hay esperanza. Todavía tenemos nuestro poder. Cuando el poder de los seis sabios se despierte, los sellos de los sabios contendrán todo ese poder en el vacío del rey. Yo, Rauro, soy uno de los sabios. Y tu poder para poder luchar junto con los sabios te hace héroe del tiempo. El héroe del tiempo elegido por la espada maestra. Mantén mi espíritu contigo y haya el poder de los otros sabios. ¿Sabes? Me va a dar una pedrecita, una moneda, vamos. ¡Tengo una moneda! Bueno, objetivo, conseguir estas monedas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco más o seis. Recibiste el medallón de la luz. Rauro y el sabio te añadirá su poder. Busca los seis sabios y salva a Hyrule. Hay que buscar seis sabios más. Y creo que voy a empezar por el del Bosque. Porque siempre he empezado por eso. Y el que más miedo me da de pequeño. En el Bosque el jefe es un jinete que sale por cuadros. Tienes que andar mirando por cuadros a ver por qué cuadro va a salir. Bueno. Ya tendrá que estamos de nuevo en el Templo del Tiempo. Pero de verdad han pasado siete años. Parece que ya no podrás usar algunas de las armas que usabas cuando eras chico. Salgamos de aquí. Ah, claro, es verdad. Las armas de chico, por ejemplo, tirachinas, no las vamos a poder usar. Se va a sustituir por el arco, que lo tenemos que conseguir. Esta que creo que es impa, nunca me acuerdo. ¿Quién es impa o qué coño era? He estado esperándote, héroe del tiempo. Cuando el mal lo controle todo, una voz despertará del reino sagrado, llamando a los que serán sabios, que moran en cinco templos. Uno en hondo bosque, uno en una alta montaña, uno bajo el vasto lago, uno dentro de la casa de muertos y uno dentro de la diosa de la red. Junto con el héroe del tiempo, los que despertarán dominarán al mal y devolverán la luz de la paz al mundo. Esta es la leyenda de los templos que hemos perpetuado nosotros, Sheikha. Soy Sheik, superviviente de los Sheikha. Viéndote sostener la mítica espada maestra, de verdad te pareces al legendario héroe del tiempo. Si crees esa leyenda, no tienes elección. Debes buscar los cinco templos y despertar a los cinco sabios. Un sabio está esperando ser despertado en el templo del tiempo. Un sabio es una chica que seguro que conoces. A causa del poder malo que hay en el templo, ella no puede oír la llamada desde el reino sagrado. Desgraciadamente, con el equipo que tienes, ni siquiera puedes entrar en el templo. Pero si crees lo que te digo, deberías ir al pueblo de Kakariko. Lo entiendes bien, Yatra. Ahora este no nos deja clavar la espada. Mirar ahora como grita, eh. ¡Sheikha! 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 Bueno, nos dice que tenemos que ir al pueblo de Kakariko. Supongo que será para conseguir el primer gancho. Mirar. Madre mía. Lo que era, lo que es. Ahora esto está plavado de zombies, por aquí. Por el mercado. Y bueno, os voy a enseñar como está el castillo. Que no podemos pasar. ¿Vistos? Madre mía. Castillo de gana. No podemos pasar porque una vez que consigamos las moneditas esas, las moneditas nos va a hacer un puente. Para poder entrar. Ahora ya es una tontería ahí. Sin martillo y sin nada. Y el martillo hasta el final, olvidate. Olvida. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Voy a ponerle a luchar con vosotros. Bueno, y aquí donde antes estaba el guardia, ahora aquí hay como un fantasma. El tío Eskili Que ese tío nos compra almas Ahora va a haber unas brujas por ahí No sé si salió alguna en el cementerio cuando éramos pequeños Que van a soltar almas como esas que tiene alguien cerrado ahí Pues este tío nos las compra Oh, eres un jovencito bastante energético Y también eres bravo y guapo Jejeje, tu nombre es Yandra Es así, jejejeje, no te sorprendas Puedo leer las mentes Si yo estuviera De un buen aspecto podría llevar a otro tipo de negocios Jejejeje, en mi tienda de fantasmas aquí es única Es muy buena época de negocios De este tipo, por culpa del gran Gandolfo Jejejeje Oh, solo puedo esperar que el mundo empeore Los fantasmas llamados Poe son los espíritus del odio Y aparecen en el campo y en el cementerio Y odian el mundo Jovencito, si coges a un Poe te pagaré mucho dinero por él Jejejeje Aparte es un poco alcohólico Bueno, antes de ir al bosque Aquí ahora el punto está reventado Mira, el punto ha reventado Vamos a ver si se hace de día Y vamos a ir a por Por Epona Va a conseguir el caballo Antes que nada Antes de finalizar este vídeo A ver si se hace de día Si no tengo la canción del son Carajo No me acuerdo como era Es un son Derecha, abajo, arriba Venga, hace de día Por favor Vale, bueno A ver si la he conseguido rapidito Porque si no nos vamos a pasar Creo que un poquito del tiempo Del vídeo Los quiero hacer más o menos Sobre 20, 25 minutos No mucho más Pero bueno Ahí dentro Espérate Aquí creo que estaba ella No ves, mira Oh, un visitante Hace mucho tiempo No sé, ya no hay nada que pueda hacer Y está ¿Os acuerda de mí? No me acuerdo como se llamaba Malon, Malon, Malon Era mal Tal cachondilla No os sorprendáis Que la más cachondilla De las que querían por nosotros Os vais a sorprender Si no, ya veréis Me la más perraca Y no sé si estará este Aquí No Bueno, aquí ahora El que está de dueño del rancho Es el El que estaba antes ahí Donde las vacas El empleado No le ha sido jefe Y tiene aquí encerrado a Epona Gente de Kakariko Están llevando el rumor De que engañé a Talon Para echarle de su rancho Pero es ridículo Ese Talon es un tipo muy débil Yo, el duro Higo He estado Mucha energía en este lugar No quiero que Extraños como tú Vayan diciendo cosas malas de mí Escucha El gran Gandalf Reconocionó mis obvios talentos Y me dio el rancho Crearé un caballo magnífico Y me ganaré el reconocimiento De Gandalf Dime, jovencito ¿Quieres montar uno de mis caballos? Págame 10 rupias Y montarás Vale Vale ¿Quieres escuchar cómo se monta? No Muchas gracias PGG Canción de Epona Arriba, izquierda, derecha ¿Qué pasa, chiquirina? Arriba Cuando quieras desmontar Par y pulsar Eh, jovencito Te conozco Siento como si te hubiera visto En alguna otra parte Cuando se acabe el tiempo A ver A ver ¿Qué quiero desmontar? Gilín Coño, no puedo Ya no me acuerdo Vamos a ver si la pongo toda loca Arriba, izquierda, derecha Venga Vente No me acuerdo muy bien Sé que tenía que hacer carrera con él Pero por eso me deja montar Si le canto la canción a esta Oh, un visitante Tendré que esperar luego algo más Pero bueno Es que este solo nos da la opción De Montar o acabar Pequeño Pequeño Puptime Ya Bueno, vamos hasta el pueblo Kakarik Y ya miraré a ver como era lo de Conseguir el caballo Acaso te ha podido haber un borracho dentro de la cabaña Espejo Bueno, vamos hasta donde Nos dejó este Y lo dejamos allí Este capítulo Vamos a tapar el Kakarik Que supongo que será para conseguir el gancho Bueno Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Ya iremos al pueblo Kakarik Que está ahí justo ahí arriba Conseguiremos el gancho Creo que es el gancho Lo que nos van a dar Y iremos al templo del bosque Vale chicos Venga, gracias A Buriño Tchau 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 Tchau